En esta ocasión conversamos con los investigadores del Centro de Investigaciones y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica Montserrat Alvarado y Adrián Pignataro y estamos conversando acerca de la más reciente encuesta que el CIEP hizo para el Semanario Universidad donde una de las principales conclusiones es que los candidatos presidenciales no están atrayendo a los votantes, a pesar de que ya los partidos tienen nombre tienen candidatos, no los están atrayendo este dato es para una democracia como la costarricense es un dato usual es un dato normal o es un dato que debería llamar a la preocupación No lo creo no creo que deba llamar a la preocupación porque la tendencia que hemos visto en los últimos años es que una gran parte del electorado uno no simpatiza con algún partido político y esta encuesta también lo reafirma los porcentajes de personas que simpatizan con algún partido político son bajos son muy bajos es un electorado más volátil que puede cambiar de una elección para otra un electorado que no vota por el mismo candidato en presidente y diputado lo que se denomina quiebre de voto que de hecho con los datos que tenemos que son pocos considerando los que ya eligieron un candidato entre esos pocos un 24% votaría distinto entre una papeleta de diputados y presidente en ese sentido Monserrat uno podría pensar que esta desafección con la política esta falta de entusiasmo un poco que significa o es que a la gente no le interesa la política o es un electorado más crítico que medita mejor que no se casa con una bandera a muerte un poco a partir de la información que ustedes tienen y de sus investigaciones que nos podrían estar reflejando estas conclusiones estos datos bueno ciertamente la sociedad cada vez está más informada y las personas se informan más ahora bien si hay cierto porcentaje digamos de la población que piensa digamos ir a votar en cuanto a los jóvenes por ejemplo al dividirlo por edad la mayoría de los jóvenes de 18 a 24 años con un 79.1% opinan que van a ir a votar en el 2014 entonces eso también puede verse un poco a la emoción que tienen por la primera vez de la elección entonces eso se podría ver como un componente cívico ahora hay cierta diferencia entre hombres y mujeres verdad que lo lo conversábamos y es que los hombres tienen mayor tendencia a votar que las mujeres entonces esos son como algunos de los de los puntos que nos pero precisamente en el tema de abstencionismo los números que está reflejando esta encuesta que publicamos en esta edición de Semana Universidad habla de que diría que van a votar el 65.8% de los electores que es un porcentaje similar digamos a la votación efectiva que se dio en el 2006 que fue de las más bajas en la historia reciente de Costa Rica este es un síntoma de vamos a ver de una democracia que está madurando o es un síntoma de un problema de más profundo de desinterés a la democracia les hago la pregunta porque años atrás un expresidente de la república dijo que para él era totalmente normal que hubiera un elevado abstencionismo porque Costa Rica era ya una democracia más madura ¿cómo ven ustedes ese dato? en realidad en los estudios hay no se encontrará una fuerte relación entre los años que tiene un país de ser democrático y sus niveles de participación electoral o si se quiere ver en la parte opuesta el abstencionismo hay otros factores que tienen que explican estos fenómenos las facilidades para el elector para ir a las urnas nosotros tenemos una facilidad de poder ir domingo que es un día feriado en otros países no ocurre así que el voto sea obligatorio eso incide favorece la participación que el registro sea automático solo con la cédula ya se puede ir a votar no hay que hacer un trámite adicional como ocurre en otros países esas son características institucionales que inciden en que en ciertos países se vote más que en otros pero no no en la edad lo que es más difícil es interpretar qué significa esa no participación esa abstención una participación alta en ocasiones podría verse algunos dicen que podría verse como una satisfacción con el sistema otros dicen que es lo contrario hay estudios acá muy bien fundamentados sobre todo los dirigidos por la doctora Cisca Raventos que profundizan sobre ese tema que pueden servir de referencia algo muy importante que hay que destacar que aunque hablamos anteriormente que una minoría la que ya tiene elegido un candidato en mayor proporción si piensa en ir a votar es decir todavía no están atraídos por candidatos pero si los atraen las urnas aunque como usted mencionó lo que estimamos al preguntar piensa ir a votar en 2014 el 65% llega a los niveles de la elección de 2006 y tomando en cuenta nuestro error esta participación podría variar entre el 62 y 69 en el mejor de los casos podría ser tan alta como en la elección pasada sino menor viendo que los datos son similares a los que se habían publicado hace algunos meses cuando todavía no había candidatos oficiales lo que estamos viendo aquí es quizás el voto duro el votante que independientemente de cual sea el candidato va a ir a votar por estas personas es un poco eso lo que estamos viendo de esta encuesta pues es lo más probable usted nos mencionaba cuáles son las tendencias más recientes del electorado bueno una de ellas que se ha visto en otros estudios es que el elector decide tiende a decidir más cercano a las elecciones es decir todavía no tienen candidato pero probablemente lo hagan los días antes semanas antes más allá de las simpatías partidarias por otros factores en cuanto a los diputados también esta investigación reafirma una tendencia que se ha visto en los últimos años donde hay un bajo nivel de satisfacción con el desempeño de los legisladores en una democracia es usual este nivel de desconfianza en una institución tan política como el congreso absolutamente comparativamente el parlamento los partidos políticos incluso en muchas ocasiones el gobierno tienen niveles de confianza de valoración bajos eso es un resultado robusto en el próximo segmento vamos a conversar acerca de la gestión del gobierno la valoración que la gente hace la gestión del gobierno cuando regresemos en unos pocos minutos aquí en su programa puntos de vista acompañados estamos de regreso en su programa puntos de vista en esta ocasión estamos entrevistando a dos jóvenes investigadores del centro de investigaciones y estudios políticos de la universidad de costa rica monserrat alvarado y adrián pignataro y estamos conversando acerca de la encuesta más reciente que acaba de hacer el siep para el semanario universidad donde la principal conclusión es que los candidatos presidenciales no están atrayendo a los votantes pero también se preguntó en esa encuesta acerca de los problemas nacionales y la gestión del gobierno ¿cuál es la principal conclusión que se obtiene acerca de los principales problemas que está citando la gente cuando se le pregunta de manera abierta cuáles son las dificultades que están viendo? Sí esta encuesta tiene un módulo que es permanente y se pregunta justamente eso que acaba de mencionar para la persona que está siendo entrevistada cuál es el principal problema la mayor frecuencia de problemas de menciones que tuvimos fue la de corrupción entonces una vez más la encuesta de abril de este año reflejó que era la corrupción y esta encuesta ahora de agosto vuelve a reafirmar la corrupción como el principal problema del país y en segundo lugar como el segundo problema más mencionado es la mala gestión del gobierno después viene el costo de vida desempleo entre otros problemas pero si uno se fija que tienen en común corrupción mala gestión del gobierno se dará cuenta que se refiere a la dimensión política estrictamente política no necesariamente se está viendo evaluando mal al gobierno por un mal manejo de la macroeconomía de la inflación o del desempleo sino que se está los ciudadanos se están preocupando estrictamente por fenómenos políticos y eso es un hallazgo muy importante y ahí llama la atención porque en años atrás siempre era muy común que la pobreza o la inseguridad pública o problemas de drogas y por supuesto la situación económica fuera en el pasado la principal preocupación ahora llama la atención que es esencialmente temas de carácter político de conducción política del país que es lo que más está preocupando a los costarricenses sí claro de hecho esos temas tradicionales digamos como la pobreza la situación económica el desempleo han quedado un poco rezagados para los problemas menos mencionados y justamente como decía Adrián problemas meramente políticos son los que han venido a la cabeza de los costarricenses a la hora de mencionar esto realmente hay una preocupación por los costarricenses de estos temas de corrupción que es lo que ha venido pasando que hace cinco años por ejemplo los temas más sonados era la inseguridad ese es un indicador pareciera de la vamos a ver de la antipatía que está generando entre la población una serie de decisiones que en la práctica en distintos ámbitos parecieran como equivocadas erróneas y a todas luces este desfavorables para la población pues es consecuente con nuestro hallazgo de que la gente ve de forma pesimista el rumbo del país la gestión del gobierno y en menor medida pero siempre de forma negativa la situación económica actual en ese dato de la gestión de gobierno prácticamente el 61% más el 67% de la de la población concuerden que este gobierno es la sugestión es mal malo o muy malo y son pocos los que están menos del 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 35% los que están diciendo que la gestión es positiva llaman la atención estos datos porque a menudo cuando se le pregunta a un gobernante acerca de malos resultados en una encuesta dice que ellos no gobiernan para las encuestas pero en qué medida digamos los gobernantes si deben poner atención a la percepción de la opinión pública acerca de lo que están haciendo bueno uno de los fundamentos de la democracia es el control de los gobernantes el hecho de tener libertad de expresión es precisamente poder hablar bien o mal de los gobernantes y los electores castigan a los políticos o por lo menos la teoría asume que pueden castigarlos no siempre ocurre este pero un gobernante debería ponerle atención a la opinión pública porque es precisamente la esencia de la democracia es un factor de digamos de legitimidad para tomar decisiones para impulsar acciones Monserrat la valoración que hace el gobierno pues si pues esto en realidad es la percepción verdad de las personas no se les pregunta así nada muy mucho más a fondo si mucho más a fondo es una opinión sobre lo que ellos perciben del gobierno e incluso llama la atención que independientemente del nivel de información que tenga la persona si se informa mucho si se informa poco y a través de cualquier medio que se informe la percepción de las de las personas al menos en este caso y para esta esta coyuntura es negativa y la percepción del mal gobierno es uniforme en todos los sectores nacionales o hay algunos grupos que tienen una este opinión diferente sobre el gobierno entre personas con distinto nivel educativo no hay diferencias personas con distinto ingreso subjetivo no hay diferencias el único punto donde hay diferencias es respecto a la percepción del rumbo al país que es un fenómeno intrínsecamente relacionado cuanto peor piensa que está el rumbo al país también peor piensa que está el gobierno o lo contrario los que creen que el rumbo al país va bien también creen que la gestión del gobierno ha sido buena y también se relaciona con situación económica del país como ve la situación económica del país se relaciona con el gobierno una cosa muy importante si me permite estos resultados no intentan no buscan negar logros que se pueden señalar por parte del gobierno son dos cosas muy distintas hablar del logro de las políticas y percepción del público de esos logros parte como hay que tomar en cuenta que las personas no todas tienen las mismas preferencias y que no necesariamente lo que es una prioridad para el gobierno es la preferencia de la población pero pareciera o da la impresión de que los resultados incluso o la mala percepción del gobierno permearía entonces también a quienes se dicen que son simpatizantes del partido en el gobierno bueno cuando se examinó la relación entre por quien piensa votar para los que ellos tienen un candidato y la gestión del gobierno para ciertos simpatizantes de algún candidato es más acentuada esa esa opinión negativa sobre la gestión del gobierno así es digamos por ejemplo tengo entendido que es más hay más disgusto entre los simpatizantes de Otto Guevara de José María Villalta por ejemplo sí que esos digamos las personas que dicen que irán a votar por ellos sienten mayor disgusto como muy mala o mala y ven como mala o muy mala la gestión del gobierno mientras que los que dicen que van a votar por Johnny Araya digamos que sería el oficial del gobierno sería una percepción buena siempre hay un 20% entre los posibles electores de Johnny Araya que cree que la gestión del gobierno ha sido muy mala pero es un porcentaje menor en relación con los demás candidatos correcto para irnos y rápidamente digamos que es un tema importante también esta encuesta hace una valoración de las instituciones las universidades públicas salen muy altas el TCE la sala cuarta y la asamblea legislativa más abajo a modo de hipótesis quizás que evidenciarían esos datos Monserrat y luego Adriana bueno como esta al ser esta una encuesta de la universidad de Costa Rica podría la gente encuestada verdad siente más confianza a la hora de responderla y por tanto la universidad también ha sido un gran referente en temas electorales y en temas de coyuntura nacional y por ahí también la calificación sería de las mejores verdad ok y en cuanto las instituciones políticas que salen mal calificadas si es cierto que el hecho de que consultemos por la universidad de Costa Rica puede mejorar esas notas pero también cuando se pregunta por otras universidades públicas también la valoración es muy alta la iglesia católica tiene una valoración alta el patrón general es que los las instituciones más políticas más tradicionales son las que tienen menor aprobación menor nota la asamblea legislativa partidos políticos el gobierno instituciones menos políticas en su esencia por supuesto que la universidad puede tener una injerencia política puede tener genera sus propias posiciones pero no es un órgano no es una institución exactamente y tiene mayor credibilidad ante los exactamente entonces un panorama donde hay apatía política hay disgusto con la política es de esperar que las instituciones puramente más políticas tengan una menor valoración muy bien se nos acabó el tiempo les agradezco de nuevo su presencia en nuestro programa y a ustedes los invito la próxima semana a una nueva sesión aquí de puntos de vista hasta entonces nos vemos en el próximo Gracias.